¿Se acuerdan del chisme? Bueno, más bien dicho chismón, donde decían que Netflix iba a subir una serie ante López Obrador. Pues bueno, ahora ya está confirmado que Netflix va a subir una serie, pero no, no madreando a López Obrador, sino exhibiendo cómo Felipe Calderón se robó la presidencia de este país. Este es Echapucero, arrancamos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otra edición más de Echapucero Televisión. Hace algunas semanas en redes sociales surgió un gigantesco chisme de que Netflix estaba preparando una serie anti López Obrador. Este chisme fue publicado por un columnista, Carlos Mota, que sin embargo en redes sociales vaya que explotó el tema. Incluso Netflix tuvo que salir a aclarar que no, no era cierto de que se iba a publicar un video o un documental anti López Obrador como lo había revelado ese columnista, que por cierto nunca, nunca se disculpó ni tampoco corrigió. Sin embargo, al mismo tiempo se reveló que había otro documental, este obviamente a favor de López Obrador que estaba produciendo Epic Menu y Barra, que se llama Esto Soy, y que bueno, no se sabe si realmente se va a subir a Netflix, pero sí, sin duda, en los próximos días se va a difundir en algunos medios de comunicación y supongo que también en unas plataformas de streaming como Netflix u otras. Sin embargo, al mismo tiempo sabemos que Netflix sí, sí se va a entrar a la política mexicana, pero no, no en contra de López Obrador, sino de manera increíble en contra de Felipe Calderón, de Vicente Fox y del PAN. ¿Cómo la ven? Y es que no sé si se acuerdan, pero hace algunos meses Netflix subió una serie original que se llama El Chapo. Esta serie, que no, no es el documental de Kate del Castillo, sino es una serie anterior, que incluso ya acabó la primera temporada, finalmente retrata la vida de El Chapo Guzmán. En esta primera temporada, que ya se puede ver por Netflix, y si no la han visto, ahí va la alerta de spoiler, acabó la temporada cuando por primera vez El Chapo ingresa a prisión. Acuérdense que esto fue en el sexenio de Carlos Salinas, cuando todavía obviamente el PRI controlaba la presidencia. Esto fue antes de que al Chapo se le escapara a Vicente Fox. Y ahí bueno, ahí terminó la serie, la primera temporada, y la segunda temporada obviamente vienen los famosos escapes del Chapo Guzmán. Debemos recordar que, después de que estuvo varios años, El Chapo Guzmán detenido en un penal de máxima seguridad aquí en México, se escapó por primera vez en una escena muy peliculesca, escondiéndose, según las relatorías, en un carrito de ropa sucia, y al final escapándose de ese penal de máxima seguridad. Esta va a ser la segunda temporada de El Chapo, que ya se está transmitiendo incluso ahorita en Estados Unidos por Univisión, y que después va a subir Netflix a la plataforma. Pero lo más relevante de todo esto, es que en esta segunda temporada ya involucran a gobiernos panistas, y ya involucran a personajes que están actualmente en la política dando lata. Por ejemplo, en esta segunda temporada ya vemos al actual expresidente Vicente Fox, y también al actual expresidente Felipe Calderón, caracterizados. Porque recordemos que fue a Vicente Fox que se le escapó el Chapo, y bueno, Felipe Calderón fue el que inició la guerra contra el narco. Lo curioso de todo esto, y bueno, yo creo que lo más revelador, y seguramente va a ser un golpazo, obviamente, a todas las aspiraciones y todo lo que es el Partido de Acción Nacional, es que en esta segunda temporada se revela y se insiste en que los gobiernos panistas negociaron con El Chapo robarse la elección presidencial del 2006. ¿Cómo la ven? Claro, esto es toda una serie y finalmente es una serie de ficción basados en hechos reales. Pero aún así, en esta serie le dedican varios capítulos a la elección presidencial del 2006. Y sí, también caracterizan a Andrés Manuel López Obrador, ahí lo apellidan Labrador, y al final lo ponen como es un poco, con su pelo canoso, blanco, e incluso caracterizan muy bien la forma como da sus conferencias de prensa. Como atrás pone siempre esta foto, o más bien dicho ilustración de Benito Juárez, y al lado la bandera de México. Y bueno, en esta serie de El Chapo, en esta segunda temporada que se va a transmitir por Netflix, también aparece el momento de la jornada electoral, con algunas imágenes obviamente de Televisa, recordando que Univisión y Televisa son lo mismo, caracterizan cómo se registró la jornada electoral, y cómo al final López Obrador iba ganando, pero después, gracias a la operación de Elba Esther Gordillo, que dice en esta serie, se dio una triangulación entre Calderón, el Chapo y la propia maestra Gordillo, al final lograron robarse la elección presidencial. Y ahí aparece finalmente este hecho, de que el Chapo, sí, el Chapo Guzmán, ayudó a Felipe Calderón a ganar la presidencia. Esto, esto es lo que se revela en esta serie, que próximamente van a subir a Netflix, y que, repito, ya está siendo ahorita transmitida por Univisión en Estados Unidos. Entonces, en esta serie, pues se hace realidad lo que también aquí en México es la Vox Populi, o sea, de que Felipe Calderón se robó la presidencia, y que fue también la maestra Elba Esther Gordillo la que ayudó en gran medida a esto, y bueno, ¿por qué sucedió? Y también lo dice el Chapo, porque fue López Obrador el que rechazó a la maestra Elba Esther Gordillo, sus apoyos, y Felipe Calderón fue que sí, sí acordó y negoció con ella, para que la ayudara en su victoria en el 2006. Ahora, Felipe Calderón sigue dando lata aquí en México, su esposa Margarita Zavala también sigue buscando firmas a ser candidata independiente, Vicente Fox sigue amenazando a López Obrador, pero gracias a esta serie de Netflix del Chapo, la segunda temporada, los vamos a ver en su peor momento, porque lo vamos a ver, pues como muchos mexicanos lo ven, como que finalmente negociaron con narcos para robarle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y así se está realmente transmitiendo esta segunda temporada del Chapo, que bueno, por primera vez realmente van a retratar a la política mexicana, como lo que la mayoría de los mexicanos cree que pasó, o sea que al final Felipe Calderón fue un presidente espurio, que se robó la presidencia, y bueno, si en la serie tiene cuando menos la mitad de cierto, no podríamos negar que la esposa Margarita Zavala, que actualmente está buscando la presidencia de la república, sí, sí sabía también todo ese tipo de acuerdos, porque yo no creo obviamente que Margarita Zavala haya sido completamente omisa sobre estos acuerdos populares entre Felipe Calderón, Vicente Fox y eventualmente el Chapo Guzmán. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy, si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean, si quieres anunciar tus productos, servicios y aplicaciones en este canal, mándame un correo a esta dirección para ponernos de acuerdo, y sígueme también en mis cuentas de redes sociales, en Twitter, en Facebook e Instagram. Que tengas un buen día, y nos vemos en el próximo video.